Dos de los tres cargos por los que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra Odebrecht, el grupo Aval y 11 de sus funcionarios ya están prescritos y aunque pudieran probarse ya no pueden ser sancionados. Juliana Ramírez. Mónica, sí lo dice el informe motivado de la SIC que recomienda una sanción sobre una investigación que el hoy presidente Iván Duque pidió cuando era senador. Lo que me parece importante es que el país conozca con las investigaciones de la Fiscalía cómo fue que en esa Ruta del Sol 2 lograron interferir la licitación. El 23 de enero de 2017 el entonces senador Iván Duque envió un escrito a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando a dicha entidad que estableciera responsabilidades administrativas en el caso particular del proyecto Ruta del Sol 2. Formalmente la investigación se abrió el 13 de septiembre de 2018 y dos años después la decisión de sancionar el soborno en ese proyecto recaerá sobre Iván Duque ya como presidente y su funcionario Andrés Barreto. En un mes, cuando se tome la decisión final, en este caso, se sabrá si el jefe de Estado sigue pensando igual que el senador. ¿De por qué no se aplicaron las normas de competencia que utilizaron cuando violaron esas normas para ganarse la contratación pública que hacía derecho a que se aplicaran todas las sanciones pecuniarias de la ley? El informe motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio en la licitación Ruta del Sol 2 contra los adjudicatarios Odebrecht, los colombianos Episol, Corficolombiana y 11 personas naturales, recomienda sancionarlos por ofrecer y pagar sobornos. Sin lugar a dudas de acogerse a esta recomendación, la Superintendencia hará justicia y hará respetar la libre competencia de las conductas de empresarios inescrupulosos que se compran funcionarios públicos para que les adjudiquen las obras de infraestructura en este país. Según el informe, los otros dos cargos contra ellos, es decir, el aprovechamiento de conflictos de intereses y contactos privados y directos con posterioridad a la iniciación del proceso con personas que le daban las ventajas sobre sus competidores, si bien se comprobó, se cometieron, se recomienda archivarlos, pues ya caducaron. El Superintendente Delegado Juan Pablo Herrera también recomendó archivar la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, por conflicto de intereses, pues si bien se comprobó que para la obtención del contrato Ruta del Sol 2 se aprovechó de la relación conyugal entre Víctor Solano, funcionario del Grupo Aval y María Victoria Guarín de la Corporación Financiera Internacional que estructuraba el proyecto, terminó el tiempo en que la Superintendencia podía aplicar una sanción.